Good morning. This is your wake-up call. It's going to be a nice and funny day. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Levántate, OK, con Javier Cárdenas. Hoy es lunes. Hoy es lunes. ¡Lunes! Que no te amarguen el lunes. ¡Qué guay! Que no te amarguen el lunes. Son las siete. Son las siete. Dale caña a las siete. Dale caña a las siete. ¿Y en Canarias? En Canarias, las seis. ¡Ay, me como el mando! Muy buenos días, soñadores. ¡Buenos días! Buenos días. Bienvenidos a este lunes 16 de septiembre, en el que, de verdad, se empieza muy distinto. La mañana cuando uno recibe un regalo muy especial. En nada os cuento cuál, pero es un libro que me estuvisteis recomendando y que cuando lo buscamos en Amazon costaba ciento y pico de euros. Y dije, bueno, lo siento, pero no. ¿Os acordáis, chicos? Y que me ha llegado, y me ha llegado, y ahora contaremos la historia, porque la historia, a través de un libro, vais a alucinar en qué acabo desembocando. Vais a alucinar. Pero antes, también decir que tenemos un montón de noticias increíbles, como por ejemplo que se sabe si un país está en una dictadura, cuando todas las instituciones, sean las que sean, están poniendo al presidente del gobierno, al líder supremo, como si fuera, vamos, el Ayatollah Khomeini. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues en nada te explicaremos la nueva campaña de transportes. ¿Autobús o Lamborghini? Quizá os suena, ¿no? Si lo haces en Lambo, quizá te retrases. Bueno, es todo para que cuando alguien mete una cagada, como la que pegó Pedro Sánchez, se le dé la vuelta y sea todo lo opuesto a algo positivo. Porque incluso el más tonto de los socialistas tendría que enterarse y ser consciente que el Lamborghini, el que tiene un Lamborghini, y yo no tengo ningún Lamborghini, no tengo por qué defender a los que tienen Lamborghini, defiendo a los que hacen con su dinero lo que les apetece. Que solo faltaría que a veces se lo han ganado. A excepción de aquellos que o lo han robado o su procedencia es ilícita. Contra ellos vamos a muerte, a saco. Como por ejemplo el hermano de Pedro Sánchez, que no puede decir de dónde le han aparecido dos millones de euros de la nada. Claro, hay que ser de un cinismo tremendo para que tu hermano le encuentre dos millones de euros, que tu mujer haga todo tipo de business, que tú le des a tu papá un millón de euros a dedo y te metes con la gente que se ha ganado el dinero honradamente. Tiene narices, ¿eh? Y a todo esto Hacienda Callada, ¿eh? Claro. No lo hace con Zapatero, el muy desgraciado. Que es, vamos, un tío ultra forrado y que acaba de recibir un millón y medio de euros del ministro, del exministro. El que ahora está de gobernador del Banco de España. Escribá, el más inútil y tonto de la clase, vale, lo ponen de gobernador del Banco de España. No dice nada de Felipe González, otro de su partido, o de José Bueno, o de él mismo que va, no en Lamborghini, va en Falcón. Así que, bueno, como la mañana se presenta larga y no nos vamos a callar nada, también te diremos y hablaremos, porque es una exclusiva en toda regla y se merecen, y lo tenéis que entender, aquellos que gracias a su aportación nos permiten seguir con el programa, si no, no podríamos. Y va a ser una exclusiva para ellos, y os animo el resto, que os suscribáis, que es que por la fundación te cuesta 20 euros todo el año, todo el año y con regalo. Es ridículo, es ridículo. Pero antes vamos a hablar, ya que hablábamos de Zapatero, de la fundación de José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene su sede central, no en España, en Suiza. Ah, mira. Pero es socialista, ¿eh? Por favor, por favor. Se constituyó por el Ministerio de Exteriores y ahí están los de siempre. La Caixa y un montón de empresas. Domiciliada en Ginebra, porque empezó con, ¿os acordáis de la cúpula de Barceló, que hizo la cúpula del salón de la Sala de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra? Bien. Pues desde entonces hasta hoy, más de 20 millones de euros de dinero público han caído a la fundación ONUART. Sus oficinas están en Barcelona. ¿Puedes repetir la cantidad? Como digo, más de 20, casi 21 millones de euros. Para que veáis un plan a Zapatero, porque recuerda, se dice fundación, pero es, se utiliza para, nosotros ahora ya sabemos mucho de fundaciones. Nosotros tengo que informar mucho para la nuestra, soñadores por la libertad. La nuestra es para mantener este programa. La suya es para que Zapatero no pague impuestos. Por eso lo hace por fundación y encima en Suiza. Eh, pero español, ¿eh? Socialista. Andeiros a la mierda, coño. Es que es un insulto a la inteligencia tan bárbaro, macho. Sí, sí. Eh, con la excusa de que la cúpula de Barceló está allí, cada vez dicen, no, para remodelación de la cúpula, 8 millones. Hay que volver a arreglarla, 10 millones. De los 20 que ha dado en los últimos 10 años, el gobierno español, 11 y medio son de el Ministerio de Exteriores. Hasta el Tribunal de Cuentas les ha dicho que ya está bien de pasar gastos comunes como si fueran para la cúpula de Barceló. Claro. Bueno, es un escándalo. Y luego he estado en contacto con alguien que administró la compañía y se ha puesto en contacto con nosotros. Y eso nos ha facilitado mucha información del registro. Por ejemplo, la Fundación Repsol le acaba de dar 40.000 euros. ¿Por qué? La Fundación La Caixa, 80.000 euros. ¿Por qué? O sea, perdón, le acaba de dar. No que en total le dé esto, sino que le ha dado una última partida más. Hombre, por favor. Es decir, colocas a Zapatero hace 7 meses de jefe de la Fundación, aunque lleva en la sombra más de 15 años. Y a partir de ahí, oye, hay un montón de empresas que de pronto te cae el dinero solo. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Recibir favores? Pues claro, evidentemente. Es evidente. Es muy sucio todo. Y luego, no olvides una cosa, que ese dinero no se te va para Zapatero. Tú, que eres inteligente, que por eso eliges un programa que te dice las verdades que no te dicen en otros sitios, ese dinero yo os puedo asegurar que no se te es para Zapatero, sino que es para un tal Pedro Sánchez. Sí o sí. Son los business, los negocios, y si no que me metan una demanda, pero claro, tendrán que enseñar las cuentas. No tengas ninguna duda que Zapatero consigue todo lo que quiere en el PSOE, pero así como... Porque el mayor beneficiario es el de arriba. ¿O te crees tú que va a decir el de arriba? Oye, darle a este que me cae muy bien. Si se odiaban. ¿Por qué no os acordáis que Zapatero apoyaba a Pablo Iglesias cuando Pedro Sánchez estaba el último en las encuestas? Zapatero invitaba a su casa a Pablo Iglesias a cenar ante el reproche del propio Pedro Sánchez, que decía que, hombre, que alguien que ha sido el PSOE lo dejaba en muy mal lugar. Pues eso. Zapatero, cuando vio que a Pablo Iglesias ya no le valía, como es así de serpiente, de sanguijuela, le hizo ver al otro D, que te enseño cómo se gana aquí el dindo. Y así está. El conseguidor número uno de este país. Zapatero. Ríete del rey Juan Carlos y sus buenos tiempos. Ríete. Así que todo esto te lo vamos a contar en el programa de hoy. Y como decía antes, la exclusiva es importante, la que viene a continuación, porque ese grupo de mercenarios que hay en Venezuela aseguran que hoy es el día de la liberación de Venezuela. Hoy es el día de... Luego te lo explicamos, que hay mucho que contar. Pero antes, por favor, permítidme que escuchemos un audio. Que en ocasiones cuento historias que a lo mejor alguien dice, ¿se han verdad o no se han verdad? Os expliqué el caso de Pedro, que nos había dicho que, bueno, cuando recibió la pulsera se dio a su tía, que está malita, y que su tía le hizo mucha ilusión. Y dice, bueno, pues ya me ha quedado sin pulsera porque la tiene mi tía. Y le dije, no, no, a tu tía, vamos, esta es para tu tía, y la que te enviamos nueva te la quedas tú, por supuesto, como un detalle nuestro, solo faltaría. Bueno, pues su tía finalmente ha fallecido. Se dio con la pulsera. Y Pedro nos deja este mensaje, atentos. Pues nada, una vez más, los pelos como escarpias de tener la pulsera. Y nada, mil millones de gracias por todo. Dile a Javier que muchísimas gracias por todo, una vez más. Todavía estoy un poco con la cabeza dada a la vuelta de la cantidad de soñadores que se han ido. Como ha dicho la soñadora de esta mañana, todos tenemos nuestras historias, pero estamos aquí porque vosotros estáis dando muchísimo por nosotros. Javier, las cifras de las que habla, a mí se me pone, se me encoge el corazón nada más que de pensarlo, lo que hace por estar ahí por nosotros, por la libertad de expresión. Y que nosotros, pues bueno, nosotros sí lo hacemos, pero otros tantos que no lo hagan, me parece surrealista. Y más habiendo estado dentro, dejarlo. Pero bueno, gracias una vez más por la pulsera. En cuanto la recibí, pues he decidido hacer una donación también aparte, porque es que es lo menos que podemos hacer. Así que muchísimas gracias por todo, un abrazo muy grande. Todo por la libertad de expresión y por cómo sois vosotros. Cárdenas, eres un máquina, tío. Pedro, me emocionas, te lo digo de corazón, me emocionas. Y me hace sentir un poquito mejor el pensar que, mira, son detalles que dices, pues ella se fue con algo que le hacía tanta ilusión y que creamos de la nada por vosotros. Porque nos lo pedisteis vosotros, de verdad que me emociona y era importante que todos escucháramos este mensaje. Porque es algo que nos llega en el alma. Y tanto. Como también, Pedro, fíjate que historia, y de verdad nuestro sentido pésame, pero también te noto como aliviado decir, mira, le di como todo lo que pude a mi tía. Y de verdad que ánimo, ánimo y muchos besos. Os decía que empezaba el programa. Ostras, se empezaba distinto cuando recibes un regalo, pero un regalo muy especial. ¿Os acordáis que hace un tiempo los señores nos recomendáis un libro que se llamaba Una muerte sencilla? Que decíais que era espectacular. Lo buscamos en Amazon, ¿os acordáis? No sabemos por qué, pero estaba a ciento y pico de euros el libro. Ciento y pico de euros, sí, sí, completamente. Así que es de Peter James. Bueno, hoy, llego por la mañana, abro el sobre y me encuentro Peter James. Una muerte sencilla, cuatro cadáveres, un sospechoso, ninguna pista. Espectacular. Pero lo más espectacular es la carta de la soñadora, fijaos. ¿Cómo consigue el libro? Del libro se entera de que la que lo vende es soñadora y que no se puede permitir el programa. Y atentos que historia más increíble. Esto es de película. Esto es de película completamente. La carta es de Olga, una soñadora que nos comentaba que es verdad, que encontró el libro en Wallapop, este que tienes en las manos ahora mismo, Javier, por 15-20 euros, no recuerda bien, dice. Y el caso es que chateando en Wallapop con la persona que lo vendía, Bea de Zaragoza, al final de la conversación, le preguntó, ¿eres soñadora? Ostras, qué ilusión le hizo. Se pasaron sus teléfonos y aunque no se conocen personalmente, mantienen el contacto para saber la una de la otra. La cosa es que Bea no podía suscribirse en aquel momento y Olga tenía tres packs en ese momento. Así que le cedió uno y luego, además, la ha mantenido para que ella pueda seguir escuchando el programa con un pack de nueve euros. Entonces, imaginaros el nivel de conexión. Sí, señor. Que le dijera, ¿tú eres soñadora? Porque este libro, lo comentaría, es que en el programa de Cárdenas ha comentado que este libro y una cosa salió con la otra, sí, pero escuché la parte en abierto donde otro no me puedo... y ella le cede uno de sus packs. Es que es tremendo, de verdad, la conexión que hay. Yo te lo juro que flipo. Es que es una mezcla de coincidencias imposibles con cadena de favores. O sea, que esto es... Sí, es increíble, pero esperar que ya... Y por cierto, te ha quedado precioso, ¿eh, Cantón? Oye, la verdad que sí, pero esperad que... Lo ha escrito, lleva todas las noches para escribirlo, ¿eh? Basta momentos, verdad. Estaba esperando el momento. No, pero esto no acaba aquí, ¿eh? Que el otro día le mandaron un mensaje a Olga porque hizo una donación de 550 euros para preguntar si quería los... Bueno, el mensaje decía, preguntaba si quería los regalos de la gorra, el libro, la pulsera, productos de Q77, de Revenger, y dijo que sí para mandárselos a Bea. ¡Ostras! Es que yo hice una cosa el otro día. Tremendo. Quiero que lo sepáis. Yo entendí que había gente que había hecho unas aportaciones a la fundación y que muchos decían, no quiero nada, es para vosotros. Sí. Por recompensar los que se han ido. Yo alucino, alucino, os lo juro. Alucino. Porque ella ha hecho esta aportación que es más que generosa. Otros han hecho de cinco euritos. Y me parece igualmente, pero súper emotivo. Claro. O para admitirme, o más. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Oye, mirad, si igual ya tienen dos pulseras o tres, que hay gente que compensa al otro, yo hablo con Revenger Q77 para que les haga un regalo distinto. Y me han dicho que sí. Y me han dicho que sí. Y hay mucha gente que dice, no, 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 no quiero que sea un gasto para vosotros. Sin nada. Pero en este caso he dicho que sí y me alegro porque la otra señadora va a recibir un regalo que no esperaba y todo porque vendía un libro, una muerte sencilla, Peter James, por Wallapop. Y de algo así, fíjate cómo ha acabado. Increíble. Magia pura. De verdad, gracias y gracias, Olga. Voy a saborear cada letra de este libro. Lo voy a saborear por ti. Básicamente por ti. Y por el señor que nos lo recomendó en su momento. Claro. Así que ya veis cómo empezamos mañana. De una forma tremenda, súper bonita, emotiva. Y sobre todo dándonos cuenta de que hay algo que nos hace estar conectados. Que sí, que seremos menos. Yo espero que no, que al final se pueda revertir, pero somos menos. Pero joder, qué nivel de conexión. Es que es flipante. Es que yo creo mucho en esto de las energías. Igual, igual. Y a nivel espiritual, pues bueno, soy bastante... Te he quedado muy hierbas, pero yo también, yo también. Pero yo creo que hay algo, ¿eh? Soy la hierba. Oye, nos vamos al primer chiste corto. Yo creo cada vez más en el tema de las energías y de estar conectados. Sin duda. Primer chiste corto, malo y criminal de la mañana. Dice, ¿arpía es con H o sin H? Dice, pon fulana mejor. Empezamos suerte. Muy bueno. Ay, Nuria, qué granas teníamos de escucharte. Hombre, Nuria, te has estrenado ahora, es verdad, ¿eh? No fallas un chiste siempre con tu desidia habitual, con tus pocas ganas, que de verdad que hacen que sea muy gracioso, como lo explicas. Eso es lo que le hace un tica, es verdad, ¿eh? Vamos con otro. Hola, Javier, aquí va mi chiste. Estoy pensando en vender todos mis errores, porque me han dicho que se pagan muy caros. Ah, claro. Claro. Qué bueno. Muchas gracias. Esto me recuerda a ese que le dice a su novia, cariño, he pensado una cosa, cuando nos casemos lo compartiremos todo, tus alegrías, mis penas. Y me parece tan sutil. Venga, vamos con el tercero. Increíble. Nene, este sábado va a venir mi madre a comer si no llueve. Quiero hacer o cocido o paella. ¿A ti qué te apetece? ¿Qué me va a apetecer? Que llueva. Muy bueno. Oye, hoy estamos muy bien, ¿eh? Para ser lunes. Sí, señor. Qué nivel. Qué nivel de energía me estás dando. Muy bien, sí, sí. Y mirad, vamos a ir a una canción mítica, Sugar Babes. Imaginad, ya un clásico. Pero antes, por favor, dejadme, antes de hablaros de energías, ¿vale? Un último mensaje para que veáis lo bonito que es esto. Un soñador que ha regresado de vacaciones, nos ha hecho un donativo a la fundación, y atentos a lo que le ha pasado en el colegio. Buenas, Cárdenas Equipo, ya de regreso de vacaciones. Retrasé mi donación a la fundación por motivos ajenos y tal, porque quería dejar pasar las vacaciones. Y, bueno, he regresado de vacaciones, os he hecho el donativo, pero lo que me han recomido los intestinos ha sido cuando ha llegado la vuelta al cole, y ayer en la puerta del colegio vi a un papá con la gorra de soñador. Por favor, reconectarme ya y hacerme llegar esa gorra, para que tenemos que compartir esta comunidad y vernos cuando nos veamos por la calle, darnos un abrazo incluso. Venga, a por ellos y muchas gracias. Seguirá adelante. Gracias, soñador. Reconectarme ya. Dame la gorra ya. Le has reconcomido el sentido de decir, él la tiene y yo no. Se ha producido un odio visceral. Una envidia mala, mala. No buena, mala. Que dime la verdad, está a punto de ir corriendo y arrebatarle la gorra. Robarla. Confiesa, confiesa. Soñador, yo estoy convencido que ya te ha llegado, porque la hacemos llegar muy rápido. Al principio, como era vacaciones, teníamos que llamar para ver si iba a llegar el paquete y estabais en casa. Porque si no, los gastos de envío para nosotros son dobles porque en el precio ya está incluido el gasto de envío. Lo pagamos nosotros, obviamente. Pero si no estáis en casa, me lo vuelven a cobrar. Devolverlo nuevamente. Entonces, tardamos más. Pero ahora, vamos, está en dos o tres días. Por lo tanto, seguro que ya tienes la gorra. Reconectarme ya. Sería muy chulo, me he cantado eso. Sería muy chulo que es verdad cuando os veáis, os deis ese abrazo. Sería chulísimo. Por favor. Y seguro que lo vais a hacer. Y cuando lo hagáis, nos dejáis mensaje, por favor. Exacto. En el 615-560-560. Porque la energía es algo que se transmite, que te llega a hacerlo. Sí, que nos envíen foto por Telegram. Eso, eso. Por ejemplo. Por ejemplo. Dick Sikat. Así que, lo dicho. Venga, empezamos. Y luego ya vamos con las exclusivas que tenemos un montón. Soñadores, aquí empieza Levanta Toquei Premium. Durante muchos años, sabéis que os lo hemos dado todo. Nos la hemos jugado. Y te hemos contado todo lo que los demás se callan. Pero ahora necesitamos tu ayuda. Y solo te pedimos que te suscribas en JavierCárdenas.com para que escuches todo el contenido del programa y por menos de lo que cuesta un café toda una semana, por la libertad de expresión, forma parte de esta gran familia de soñadores. Te esperamos. Levanta Toquei con Javier Cárdenas.